... Reencuentra los dos viejas glorias, el saludo de Alderete, independientemente de la calentura, Nico. Sí, la verdad que sí, un gran compañero de Chanito y bueno, recaliente por el partido como se dio, la verdad que ellos se encontraban más vivos para jugar estos partidos, se encontraban con dos goles y bueno, supieron aguantar la diferencia. ¿Qué significa volver a la casa que te dio mucho auge dentro del fútbol, Nico? No, muy contento, muy contento, más allá de hoy el resultado, la verdad que me amarga mucho, más perder este tipo de partidos, pero bueno, hay muchos pibes, hay muchos por recorrer por delante y bueno, al seguir metiéndole no queda otro, son así. ¿Es justo ganador Libertad? Y hizo, fue más vivo en dos o tres oportunidades y nosotros pecamos en errores que la firmamos acá adentro, después fue un partido parejo, se metieron bien atrás y bueno, no le pudimos entrar nunca. Realmente ganar el Clásico creo que es algo importante para ustedes. Y la verdad que sí, más en primera y más, siendo mi primer partido titular en la temporada, así que y más contento por convertir el gol. Tuviste que soportar un gran corte en el cuero cabelludo en San Antonio y ahora parece que las cosas se enderezan. Gracias a Dios sí, no fue más que otras cosas, así que nada, bien contento. ¿Por qué ganaron? Sí, porque veníamos jugando muy bien, no se nos daban los resultados en los partidos anteriores, pero estábamos muy comprometidos en el equipo que se iba a dar. Qué manera de arrancar, ¿no? Arrancar con el primer triunfo del año en la clase. La verdad que sí, muy contento, muy contento por los chicos y creo que es parte de todo. ¿Tu primer gol en primera? Mi primer gol en primera, sí. ¿A quién se lo querés dedicar? A toda mi familia y a la A. Alfio, contame, después de sufrir en reserva, lo que no se pudo dar como título, pero que no hago opaca la campaña, hoy te considerás titular en primera. Sí, yo creo que es para lo que uno trabaja, es para lo que trabaja uno y creo que es el sueño de todos, llegar a primera y jugar un clásico así con toda la gente que nos apoya. Bueno, apoyar, pero en un partido súper difícil en el cual los protagonistas son ustedes dentro de la cancha, más allá de la gente. Sí, sí, los protagonistas yo creo que fuimos nosotros a lo largo del partido, nos fuimos siendo fuertes. Creo que el gol no llegó, si bien no tardó en llegar, creo que lo merecimos, lo merecimos. Bueno, marcaste un surco por la derecha, fuiste intratable también en el segundo tiempo, ¿considerás que fuiste la figura del partido? Nada, yo creo que fue el grupo también. Por así decir, venimos toda la semana, trabajamos para esto, para darle una alegría a la gente. Bueno, ¿a quién se lo quiere dedicar, Alfio? A mis abuelos que me miran desde arriba y a mi mamá y mi papá que estaban en la tribuna. ¿Cuántos años tiene Alfio Lehmann? 19. ¿Y para qué está? Yo pienso que, no sé, es el sueño de cualquier futbolista llegar a la primera división y es para lo que uno trabaja.